Bueno, aquí tenemos un trabus que se perforó hace una semana Empezó con una inflamación hace unas 48 horas Y esta mañana se ha levantado ya con el piercing totalmente enterrado Por eso, chicos, cuando empieza a inflamarse una movidita Tenéis que acudir al centro, ¿vale? Porque si no pasan estas cosas y aparte es de golpe Hace ¡pap! y desaparece, ¿vale? Esto del proceso inflamatorio sin los cartilagos es súper doloroso Y normalmente deriva una pericondritis Él, si veis, la inflamación ya le llega hasta por aquí Esto de aquí ya empieza a tener inflamación, ¿vale? Problema, que no tenemos espacio donde trabajar No podemos sujetar bien la pieza Entonces, la extracción a veces es un poco complicada ¡Risas! ¡Ja, ja! Entonces, y ahora apretar aquí un poquito ¿Veis que se pone blanca la zona? Eso señal que la bola está ahí ya apretando, ¿vale? Entonces intentaremos sacarla lo más rápida posible Sin hacerle mucho daño Le está muy tranquilo aquí Empuja un pelín, ¿vale? Vérala, ahí la tenemos ¡Ah! Ya me ha doliado también Vale ¿Qué hago yo en estos casos? Me lo he hecho de nuevo ya En estos casos se pondría un mosquito Y se giraría la bola Pero como no tenemos espacio Yo cojo estas pinzas que normalmente están fabricadas para clampar las bases del microdermal Rezaremos para que Manel no haya apretado a full las bolas Que es una pelea que tengo yo con los chicos del Embruch Que no aprieten los piercings de primera puesta excesivamente ¿Por qué? Si no la aprietas excesivamente Cuando hay exceso de inflamación La bola automáticamente salta ¿Vale? Entonces Ya nos borramos esto Y luego Que si en el caso de que se encarne Si la bola no está apretada muy 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 fuerte Es muy fácil sacarla, ¿vale? Sin tener que hacer esto Vamos a probar a ver ahora Y como me temía Manel ha apretado bastante Pero Mira Ya lo tenemos fuera, ¿vale? Venga, lo peor ya ha pasado Gírame lo máximo que puedas Está bastante profundo también Perforado Por lo que veo Quitamos esto que no se meta dentro ¿Vale? La medida es correcta Vamos a lavar un poquito Ya lo tenemos fuera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la va a ver? ¿Sí? Bueno Vale, chicos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Súper mega importante Que cuando tenemos esta Estas complicaciones Decimos No, me quito el piercing Me curro la infección Y ya si eso me lo hago Muy importante Mantener el canal de la herida abierta Para que la infección Y la supuración Pueda salir hacia afuera ¿Por qué? Porque es un cartílago ¿Qué ocurre cuando hay Exceso de inflamación en el cartílago? La piel se separa del cartílago Y el cartílago Deja de recibir nutrientes Es como un cartón Si no está al lado de la piel Se muere ¿Qué pasa cuando se muere? En una circunstancia así Empieza a arrugarse ¿Vale? Y entonces se crea El hematoma auris Que se llama Auris Creo que lo he dicho bien Es la oreja de coliflor Muy típica en luchadores de MMA ¿Vale? Entonces es por eso Muy importante Actuar rápido Sobre este tipo de inflamaciones Y mantener el canal De la supuración Para que la supuración salga Abierto ¿Cómo? Una pieza estéril de titanio ¿Vale? Que es un problema Que nos encontramos en urgencias Que el médico quita Y empieza el tratamiento antibiótico Pero no puede supurar la herida Entonces empiezan los problemas ¿Vale? Entonces es muy importante Cambiar la pieza por una de Juan Tratar la infección Y luego ya si eso Quitamos el piercing Pero primero hay que tratarla Con la pieza puesta En algunas comunidades autónomas No en todas La venta de pomadas antibióticos Es libre No necesitamos Lo que sería una receta médica Entonces por suerte Por suerte Este chico puede ir ahora mismo A la farmacia Y empezar con un tratamiento antibiótico tópico No oral Tópico ¿Vale? En otras comunidades Donde no se puede adquirir De manera libre Sería ideal que Agendarais una cita Con vuestro médico de cabecera Y que él Os pediera Que se extendiera Una receta Que hay que tener en cuenta En estas cosas Sobre todo Cuando somos nosotros Los que aconsejamos Que vayan a la farmacia A comprarse una pomada antibiótica Que muchos diréis ¡Ah! No eres médico No debes hacerlo tú Por eso Bueno Ahí ya entraríamos En otras cosas Que no voy a hablar En este vídeo Pero en este caso Sí que es necesario El uso de una pomada antibiótica Y repito Que es de venta libre Aquí en Cataluña Hay que tener muy claro Cómo actúan Estas pomadas Frente a este tipo De inflamación O a ciertos procesos infecciosos Yo siempre se lo explico Al cliente Y siempre pido revisiones Cada 24 horas Si no puede ser presenciales A través de fotografía Las primeras 24 horas La pomada prácticamente No va a hacer nada A las 48 horas El cliente va a dejar De notar Ese dolor pulsátil Muy típico De los procesos infecciosos En cartílago ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¿De acuerdo? Va a notar Tienen como un dolor persistente Que aunque no se lo toquen Lo va a tener ahí Pues eso A las 48 horas Suele desaparecer De media A las 48 horas Desaparece Cuando pasan 3-4 días Prácticamente El 75-90% De la inflamación Habrá desaparecido Ese es el proceso De actuación normal De esas pomadas En estos casos Cuando ya pasan Los 4-5 días Y no hemos visto Una bajada considerable Prácticamente el 100% 90% De la inflamación Los próximos 5-6 días Es ahí Cuando sí o sí Esta persona Tiene que acudir A urgencias Sí o sí Porque hay algo Que no funciona ¿De acuerdo? Y ahí ya Valorarán Qué tipo de antibiótico Tendrán que administrarle Esta persona Que sea el tipo oral Por ejemplo ¿De acuerdo? Pero es muy importante Actuar muy rápido En estos casos Y que en los primeros 6 días Tiene que aparecer La oreja ya prácticamente sana Si no es Hay algo que no funciona ¿Vale? Las pomadas antibióticos Suelen funcionar Muy bien Pero dependerá De muchas otras cosas Además Que no están dentro De nuestro alcance Entonces Es muy importante saber Cómo y cuándo Tenemos que actuar Y cuándo Es de vital importancia Acudir al médico Hay muchas personas Que verán esto Y derivarán Directamente Al médico ¿Por qué no me gusta Hacerlo a mí? Porque Como he contado En el vídeo Muchísimas veces El personal de urgencias Suele retirar Lo que es la pieza Y luego empezar El tratamiento Con lo cual Hay muchas De estas ocasiones Que la herida cierra La supuración No sale No tiene canal De drenaje Y empiezan Los problemas ¿Vale? Entonces Yo a mí Me gusta Atender a la persona Ponerle La barra más larga Siempre y cuando La desinflamación Tenga ciertos días Este chico Por ejemplo Empezó con una inflamación Hace 48 horas Hoy se le ha encerrado La barra Si me hubiese venido Y me hubiese dicho Oye mira Es que llevo Tres semanas así Sí que directamente Se va a urgencias ¿Por qué? Porque ya tres semanas O dos semanas De un cartílago Que no está en contacto Con la piel De manera tan Prolongada A mí ya me hace Preocupar Y me hace Pensar De que la integridad Del cartílago Puede haber sido Afectada Entonces hay que saber Valorar Un poquito Estas cositas Así que En cuatro o cinco días Os enseñaré La evolución Que está teniendo Esta inflamación De tragos Y cómo Vamos a ir Acortando La barrita Si todo va bien Que esperemos Que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?